Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de varias noticias, entre ellas, cómo ha ido el partido de hoy en Anoeta. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, en este día de partido por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que ya hablan de que Wijnaldum está prácticamente fichado por el Barcelona. Ya sabíamos que el holandés dejaría el Liverpool el próximo verano, lo que nadie sabía hasta el momento era el destino que escogería el holandés una vez expirara el contrato con el Liverpool. Pues bien, el neerlandés ya le ha confirmado a Koeman que cuente con él para formar parte del Barcelona. Esto es lo que ha confirmado hoy Sunday Times, quien asegura que el futbolista red le ha dado el sí al técnico Blaurana, quien había pedido su fichaje a la directiva el pasado verano cuando llegó al Camp Nou para revolucionar el plantel con el que disponía. Sería el primer refuerzo cerrado del Barcelona para la próxima temporada 21-22, pues el medio asegura que existe un preacuerdo. Wijnaldum se convertirá en el primer fichaje de Laporta en su segunda era como presidente, así lo dice, por lo que el primer acto del nuevo presidente sería traer el deseo de Koeman, algo que no consiguió con Bartomeu. Clave en dicha negociación habría sido la confianza de Koeman en el jugador, a quien conoce bien por su etapa en la selección holandesa y que ha sido el intermediario para que el futbolista se decante por vestir la camiseta Blaurana antes que meditar otros destinos. Veremos si finalmente se hace oficial dicha incorporación o por si al contrario decidieran dar marcha atrás en una operación que sería redonda para el Barça y el propio Wijnaldum. Por tanto, vamos a esperar a que se haga oficial el fichaje de Wijnaldum. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y es que puede ser el fichaje de primavera que quiere Ronald Koeman. Y es que Koeman decía lo siguiente en sala de prensa, este sábado al ser cuestionado por primera vez en muchas semanas seguramente sobre Ansu Fati, está trabajando en el gimnasio y seguirá en las siguientes semanas, pero es joven y es importante que se recupere bien. Así lo dijo Koeman, el cuadro culé no volverá a competir hasta abril y le quedarán 10 partidos decisivos de liga además de la final de la Copa del Rey por delante, duelos para los que no sabremos si estará el joven talento que fue la gran sensación en el inicio de temporada con sus goles. Se quedó con 5 dianas y 2 asistencias en apenas 10 encuentros, ubicado principalmente como extremo izquierdo. También pisaba en muchas ocasiones el centro del ataque como hiciera en el Clásico ante el Real Madrid y comenzaba a entenderse bien con Leo Messi antes de su lesión. Ahora que el argentino ha retomado de nuevo su nivel y que los azulgranas van a competir dos títulos en el final de curso, la recuperación de este futbolista le podría venir bien a Ronald Koeman, incluso debutó goleando con la selección española y nos espera un verano igualmente intenso en torneos internacionales. Por tanto, así está la situación con Ansu Fati y vamos a ver si hay buenas noticias sobre el canteano en los próximos días o semanas. Vamos a hablar ahora chicos de una revelación increíble sobre Johan Cruyff. Durante un Barcelona PSG de Champions de hace ya 26 años, Johan Cruyff le dio un consejo a Luis Fernández, ¿Qué este aún recuerda? Estamos hablando del exentrenador del Paris Saint Germain y eso que aquel día eran rivales. El neerlandés dirigía a los azulgrana y Luis a los parisinos. Era la primera vez que se cruzaban como contrincantes, pero Cruyff no miró los colores y le regaló un valioso consejo. Le comentó lo siguiente durante el Barça PSG en la Champions League y es que Luis Fernández reveló lo siguiente. Durante el partido Barcelona PSG en la Champions League nos encontramos en la puerta de al lado del pasillo del Camp Nou. Fue mi primera vez contra él como entrenador. Me quedé impresionado, me dijo lo siguiente. Luis, relájate, es solo un juego. Los jugadores son los actores. Si lo has preparado bien, harán un gran espectáculo, recordó el exentrenador del Athletic en el diario El Equip. Y dijo además lo siguiente, bebí sus palabras. Después, cuando vencimos a su equipo con el PSG en el Parque de los Príncipes, vino a darnos la mano en el vestuario y a felicitarnos. Fue una gran clase, agregó Luis Fernández, que por tanto ha sorprendido a todos con esta revelación. Vamos a hablar ahora de la puerta y el esfuerzo que ha hecho él y su junta directiva para avalar y llegar a ser presidente efectivo en la edición de este domingo el diario La Vanguardia. Desvela cómo se configura el aval de 124.6 millones de euros que tuvo que aportar Joan Laporta para ser investido presidente del Barcelona. Hasta última hora estuvo el nuevo presidente azulgrana y su junta directiva en la notaría para presentar la cantidad ya mencionada y firmar todos los documentos. Justo en la madrugada anterior, al día en el que se celebró el esperado acto en el Camp Nou, al parecer, siempre según el citado medio, el reparto de dinero se hizo de la siguiente manera. La junta directiva puso 90 millones y Jaume Roures 30. Además, los hombres de ODAX, José Elías 9.2 y Eduard Romeu 8.3 colaboran en 17.5 millones. Un amigo de la puerta se convirtió en un donante decisivo participando con 10 millones de euros. La puerta aportó 5 millones pidiendo un crédito y los 124.5 fueron completados por Jaume Yaurado con un millón y Antonio Escudero con 1.3 millones. Añade además la fuente ya mencionada que esas cifras no eran las previstas desde un inicio por la puerta, ya que el presidente catalán tuvo que cambiar de plan esa medida que avanzaba en los días. La idea inicial era que su junta pusiera 45 millones y a ODAX, la empresa de Elías y Romeu 75. Los otros 10 millones correrían de cuenta de Elías y Romeu a título personal, pero el hecho de que Elías fuese a tener el control del 65% del aval le llevó a pedir tener capacidad de decisión en el gobierno del Barcelona. Y la puerta, siempre según la vanguardia, se negó. Así que volvía a darse un cambio de cifras. La puerta consiguió que su junta subiese la cantidad a aportar y que apareciera su ya mencionado amigo cuya identidad se desconoce para realizar una transferencia en efectivo en el último momento de 10 millones de euros para salvar el aval del que ya es el nuevo presidente del Barcelona. Por tanto, tuvo que hacer en caja de bolillos un la puerta que puso de su bolsillo nada más y nada menos que 5 millones de euros. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y Dantan Griezmann. Y es que a pesar de las dudas sobre el rendimiento del francés que han hecho pensar al club sobre su continuidad, su combinación con Leo Messi en el ataque azulgrana es la mejor de la liga. Entre ambos suman 28 goles y 15 asistencias, superando incluso los números de Luis Suárez y Marcos Llorente en el Atlético de Madrid. Desde el inicio del año, el Barça marcha en victo en el torneo de la regularidad con 11 victorias y un empate. En ellas, el equipo azulgrana ha marcado 32 dianas, 24 con algún tipo de incidencia por parte de Messi y Griezmann, bien sea en rol goleador o asistidor. De hecho, en la victoria ante el Huesca por 4-1, todos los goles contaron con la participación del argentino y el francés, incluyendo el de Mingueza. Messi suma 14 goles y 5 asistencias, mientras que Griezmann acumula 4 dianas y 3 pases de gol, todo esto antes del partido contra la Real Sociedad. Además, se han asistido entre sí ante el Granada y el Atleti Club de Bilbao. Por tanto, buenos números a pesar del mal comienzo de temporada por parte de Messi y una temporada irregular hasta el momento por parte de Antoine Griezmann. Grandes cifras tanto de goles como de asistencias. Y ya para acabar chicos, vamos con la goleada del Barcelona. Espectacular, un gol a 6 en Anoeta en un campo con un rival complicado que iba a 5º clasificado y el Barcelona le han dosado 6 goles. Antoine Griezmann adelantó al Barcelona en el minuto 37 de partido. Serginho Dest en los minutos 43 y 53 puso el 0-2 y 0-3. Lionel Messi puso el 0-4 en el 56. Ousmane Dembélé puso el 0-5 en el 71. La Real Sociedad hizo el 1-5 en el minuto 77 a través de Ander Barreneche Amoguruza y cerró el marcador Leo Messi en el minuto 89. Vamos a ver qué equipo ha sacado esta noche en San Sebastián. Ronald Koeman con Marc-André Ter Stegen en portería repitió sistema con tres centrales Oscar Mingueza, Frenkie de Jong y Clement Lenglet bandas para Serginho Dest y Jordi Alba. Medios centros Busquets y Pedri medias puntas para Griezmann y Messi y arriba Dembélé salieron durante el transcurso del partido Ronald Araujo Martin Bradwhite Ricky Puig Francisco Trincao y Leix Moriba Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido tiros 10 para la Real 14 para Barça tiros a puerta 5 para los locales 10 para los visitantes posesión 31% para los churriordines 69 para los azulgranas acierto en los pases 79% Real Sociedad 90 para Barcelona faltas 11 para los locales 12 para los visitantes amarillas 3 para la Real 2 para el Barcelona tarjeta roja ninguna fuera este juego 1 para los locales 2 para los visitantes y un saque de esquina para cada equipo por tanto el Barcelona sigue al acecho de un Atlético de Madrid que ha ganado esta jornada en casa por 1-0 al Alavés y un Real Madrid que también ganó ayer embalaídos por tanto siguen las cosas igual en la cabeza de la tabla nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.